¡Hola! Muy buena gente, soy Wolviched, chavales, y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 21. Si ayer tuvimos las revelaciones de los artes de la carta, el nombre del evento y un poquito de cómo iba a funcionar, hoy tenemos muchísima más información, y sobre todo lo que más nos interesa a todos. Se han revelado muchísimos teasers de jugadores de los diferentes capítulos, Top Transfer, Día de Muertos, el equipo de Scream, y de momento no sabemos nada del Festival de las Luces. Eso lo han dejado para el jueves, supongo, porque han dicho que de momento no van a confirmar cuáles son los jugadores free to play hasta el jueves en el mismo momento de la guía. Así que hoy vamos a hacer un pequeño resumen con todos los datos y todas las informaciones que nos ha dado Anwan en el Discord, y sobre todo repasando los jugadores que nos han mostrado. Y empezamos con la primera revelación de la noche, chicos. Han empezado a mí este formato de ir cada media hora enseñando cositas, la verdad, este nuevo formato de filtraciones o preparar el hype de cara al evento. A mí me ha gustado, chicos. Dejadme en la caja de comentarios a ver si os ha molado, porque le puedo decir a Anwan, oye, seguimos con este formato que mola, chicos. Y bueno, tenemos aquí los primeros jugadores, y lo han centrado en Top Transfers, y nada más y nada menos que solo en la premia, que ha habido muchísimos fichajes y de mucho dinerito. Chicos, Cristiano Ronaldo, 113 de media. A mí es algo que me ha sorprendido porque, primero, los jugadores que aparecen normalmente en el teaser en esta posición, tanto Cristiano Ronaldo como Varane, tiene pinta que van a salir en la tienda, si nos fijamos en todos los últimos teasers que han enseñado las últimas semanas en los últimos eventos, ¿vale? Pero también me llama mucho la atención más cositas, chicos. Bailey, extremo, izquierdo, la verdad, tiene muy buena pinta porque ya ha tenido cartas muy chetas. 112 de media, pues que tiene más media que, por ejemplo, Grealish o Lukaku, chicos, que son dos jugadores muy, muy, muy buen valorados y que se pagaron auténticas barbaridades de millones, ¿vale? Luego tenemos a Blasi de 112, perdón, Romero, Junior, Eduard, Konaté, Trincau, Saúl y Varane, ¿vale? Así que, no sé, ¿qué os parecen estas primeras informaciones? Vamos con los refuerzos. Cristiano Ronaldo ha salido con long shots. Quizás no interesa tanto, pero yo creo que será bastante caro de conseguirlo. Yo, sinceramente, me esperaba que Cristiano Ronaldo y Messi tuvieran 115 de media, que era lo que todo el mundo estaba poniendo en las predicciones, ¿vale? Bayley, ojo con media punta, chicos, que hemos tenido muchísimas cartas de media punta y hay muchas cartas de media punta, incluso de CM, que solo teníamos a Bernardo, habrá más en este evento y se pueden hacer muchas combinaciones con media punta, ¿vale? Blasic va con shooting, ¿vale? Con tiro, long shots para Grealish, velocidad para Lukaku, no mola mucho. Ojo con Romero, capitán. Yo creo que este central, si se puede conseguir free to play, interesa bastante porque normalmente en el FIFA es bastante rápido también. Varane va a ser difícil. Tiene destructor, también me gusta porque yo tengo a Messi en mi equipo. Pase largo para Saúl. Finalización para Trincao, chicos. Extremo derecho, no está nada mal, que hay pocos con finalización. Takrin para Konaté, finalización para Eduard y Junior Fipo que tiene marcaje. Y de aquí, chicos, han saltado la segunda revelación que han hecho un cúmulo de las otras grandes ligas en mercado de fichajes, ¿vale? Tenemos a Messi también, 113. Messi, si jorramos los dos del Paris Saint Germain, 110. Los dos tiene pinta que van a salir en la tienda. Y, como ya han dicho, chicos, va a ser una especie, la parte solamente, el capítulo de Tottenham ha dicho Awen que va a ser una especie de mezcla de capítulo Tots y Toti, ¿vale? Simplemente, cómo conseguir los puntos y el sistema del formato del evento va a ser muy parecido a los Tots, que se va a ir desbloqueando poquito a poco los diferentes capítulos de las diferentes grandes ligas, ¿vale? Esto lo ha dicho en Discord, pero que el sistema de recompensas va a ser un poco más parecido a lo que teníamos en los Tots. ¿Os acordáis que conseguíamos puntos para desbloquear a los, digamos, tres grandes jugadores? Pues parece ser que va a ser así, un poco similar. Y, ojo, que se ha confirmado que vamos a poder conseguir, a medida que vayas consiguiendo jugadores, vas a poder conseguir puntos para unos supuestos Ultimate Top Transfer o jugadores Boosted, ha dicho, jugadores mejorados. Chicos, eso tiene pinta que va a ser muy similar a Tots y Toti. Tiene buena pinta y parece ser que va a durar al menos seis semanas y se va a ir mezclando con los otros partes de los capítulos del Día de Luces, del Scream, etcétera, etcétera, que van a tener un formato totalmente diferente a lo que estamos hablando ahora de los Toti y de los Tots, ¿vale? Hakimi, Savicier, Álava, Dzeko, Camavinga, Andrés Silva, Depay, por fin, que yo lo quería en delantero, Magnán, Depaul y Griezmann. Vamos con los refuerzos. Messi le han puesto Cam, ¿vale? MCO, pero box to box, chicos. Nada mal, porque se puede mezclar con algún CM bastante interesante. Savicier, otro CM que viene con media punta, second striker, destructor para Álava, otro que me parece interesante a mí por el tema de los refuerzos. Andrés Silva viene con tiro, Depay viene con Dibling, no me interesa mucho, pero bueno, ya veremos cómo lo podemos encajar si es free to play. Magnán viene con reflejos, destructor para Sergio Ramos, muchos centrales con destructor, veo. Centros para Hakimi, Dzeko con Targetman, marcaje para Camavinga, finalización para Griezmann y Depaul, acabamos con Long Shots. Y acabo esta parte de Top Transfers leyendo un poquito la traducción literal de lo que ha dicho Anwan, ¿vale? Ha dicho, Top Transfers tendrá capítulos separados para las principales ligas, como ya os he dicho. Se desbloquean cada pocos días. Los Top Transfers será similar al formato Toti para reclamar a los jugadores. Es decir, gastas puntos en la ruta de la liga que elijas y ha remarcado muchísimo que la liga que elijas tienes que elegir una liga porque esos puntos solo te van a servir para canjear recompensas en esa liga, como pasaba en antaño, en estos eventos. Luego ganas jugadores, luego obtienes puntos para los mejores jugadores de la liga y cuando los canjeas obtienes más puntos para los jugadores Top Transfers mejorados. Y pone entre paréntesis, próximamente. Así que los Ultimate Top Transfers pueden aparecer al final de este evento, ¿vale? Al igual como pasaba en los Toti y en los Tots, ha confirmado también que los jugadores Top Transfers potenciados tendrán un arte diferente. Más información sobre esto el jueves en la guía. Y por último, informaros que solamente con la parte y el capítulo de Top Transfers hay más de 200 jugadores. Recordamos que ayer nos dijo que había más de 300, así que casi toda la parte de jugadores se lo lleva Top Transfers. Así que los principales jugadores de todas las ligas grandes y de los traspasos, muchos de ellos se podrán conseguir totalmente gratis, free to play. Eso lo veremos a partir del jueves y estaremos en directo aquí en YouTube. Vamos ahora con otra parte de este evento que es el Scream Team, el equipo del miedo. Y aquí tenemos los jugadores. Ojo porque Karim Benzema, 115 de media, tiene pinta que estará en la tienda. Bueno, ya veremos. Tiene más media que Messi y que Cristiano, chicos. O sea, no sé cómo lo van a montar esto. Pero bueno, Jamie Vardy, Lingard Fellaini, que siempre sale. Mario Hermoso, Núñez, Liner, Pickford. Ojo con este Pickford que puede estar también muy chetado. Antonio, Dos, Medel y Nani, ¿vale? Y Anwan ha contado que este formato será similar a la parte donde, ¿os acordáis? Donde rankeábamos en el Match Day, ¿vale? Donde rankeábamos en el evento de héroes nacionales que cada tres días había una clasificación y luego había una clasificación global para conseguir logos y en la normal y vas consiguiendo cada ciertos días puntos para cajear. Pues va a ser algo muy similar a esto. Lo único que sí que ha añadido es que han metido más hitos para desbloquear recompensas. Dentro de ese camino de recompensas que teníamos en el Match Day ha confirmado que muchos de estos jugadores están en ese camino. Así que se pondrán a conseguir free to play jugando cara a cara o ataque enfrentado, ¿vale, chicos? Y también ha confirmado que habrá jugadores adicionales del Scream Team en SBCs. Vamos a ver si nos van a pedir requisitos para jugar estos partidos o no. Bueno, va a ser similar. Yo creo que, como ya dije ayer, van a coger las cosas que más han gustado de los últimos eventos y lo van a meter en este nuevo formato que quizás es el formato que hacen para la nueva temporada. Grandes eventos y van mezclando cositas dentro o lo han querido hacer para acabar este año la temporada. No sé, están probando y, bueno, no tiene mala pinta. Principalmente porque todo esto se va a ir mezclando semana a semana, días a días, se va a desbloquear cositas. Y vamos a tener muchas cosas para jugar el mismo día, chicos. Así que hay que estar atentos porque no será, supongo, entrar 10 minutos, hacer las cositas que tienes y cerrar y ya no jugar más. Entiendo que tendrás que estar un poco atento porque habrá que hacer cosas del Scream. A la misma vez tendrás que hacer cosas del Día de Muertos, de los Toti, etcétera, etcétera. Vamos ahora con la tercera revelación del día, chicos, en jugadores y otra parte dentro de este Fall Festival, este festival de otoño que es el Día de Muertos, Day of the Dead, chicos. Y tenemos cinco jugadores, Chucky Lozano, Hernández, Chucky con 115 igual que Karim. Ojo, eh, que tiene más media que Messi y Cristiano Autotransfer. Chicharito Falcao, el MC de la Jax Álvarez y Davidson Sánchez en 109, ¿vale? Así que, nada, cartas también bastante interesantes. Fijaros que han abierto la festividad y en el tuit han puesto como Latinoamérica, ¿vale? Así que entiendo que va a haber jugadores de más países, no solo de México. Obviamente aquí tenemos dos colombianos, dos colombianos, perdón. Y ahora vamos con los refuerzos. Chucky Lozano le han puesto a Agilia, no mola mucho, pero bueno. Tiro para Chicharito, Falcao con finalización, tackling para Davidson Sánchez y destructor para el MC de la Jax. Anwan también ha confirmado que este evento va a ser exactamente igual o muy similar a lo que tenemos actualmente en el Madness. En la locura en el evento de RetroStars. Así que otra vez a rankear, chicos, a quedarnos calvos y a jugar cara a cara y ataque enfrentado para conseguir estos jugadores, ¿vale? Entiendo que por esto solamente han desvelado cinco. Se va a ir desbloqueando a lo largo de los días o de las semanas. No sé si solamente van a ser estos cinco jugadores o va a haber más. Yo entiendo que lo guapo sería que hubiera más jugadores y que durante varias semanas, cada semana de jueves a domingo, pudiéramos rankear y conseguir otros cinco jugadores, ¿vale? De Latinoamérica. Entiendo que va a ser así. Y sobre todo, Anwan ha dicho que han intentado meter algunas mejoras en el sistema de matchmaking, ¿vale? Así que debería funcionar mejor. Vamos a cruzar los dedos porque, ya veis, la calvicie se nota, los nervios también se nota. Y bueno, habrá muchas cosas por viciar. Y nada, chicos, hasta aquí las informaciones de hoy. No se va a desvelar nada más. Mañana tendremos la guía y toda la base de datos volcada en FIFA Rentes. Así que estaremos bien temprano, pues, en directo en YouTube, ¿vale? Yo os diré a qué hora empezamos. Vamos a tener sorteo de cartas tochas. Espero que pueda ser Messi o Cristiano. Si lo veréis mañana, estar atentos al canal y a mis redes, chicos. Dejadme un buen like, suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y nada, nos vemos con más informaciones. Sobre todo, ha dicho que Día de Luces lo va a enseñar o va a intentar enseñar. Está trabajando en ello de cara a la guía de mañana. Veremos si nos enseña alguna cosa o cómo va a ser esa parte que es un poco la gran novedad. Porque es algo totalmente diferente que no habíamos visto hasta ahora, chicos. Suscribíos al canal si no estáis y dejadme un buen like. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.